Mujeres con fe, cambiando las cosas, caminos de ayer que hoy nos convoca. No fue fiel y cumplidora de los mandatos que... Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Noti Mujer de Junio. Tenemos un ambiente de fiesta porque estamos celebrando el cumpleaños del Noti Mujer. Cumplimos un año de programas y estamos contentas por el logro. El tema de este Noti Mujer es el agradecimiento individual y acción de gracia comunitaria. Nosotras agradecemos por el año del Noti Mujer que nació como una forma de ir al encuentro de las mujeres en tiempo de aislamiento para mantenernos unidas, activas y con el Espíritu Alto. El primer Noti Mujer lo comenzamos celebrando Pentecostés y la llama del Espíritu Santo quedó encendida hasta ahora. Les cuento que en este Noti Mujer tenemos invitadas especiales, entre ellas María Esther Norval de Carmen de Patagones del Distrito Sur y también tenemos dos sorpresas para ustedes, así que estén bien atentas. Si no tienen buena conexión de internet, una forma de vernos sin que se corte el programa es descargar el video en el celular y una vez que lo vieron lo eliminan y listo. Bueno, comencemos con nuestro Noti Mujer con la invocación a Dios que siempre nos acompaña. Queremos invocar la presencia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y encomendar nuestro programa en sus manos. Padre, te queremos agradecer por la bendición de que el Noti Mujer cumple un año. Gracias por acompañarnos y mantenernos vivas en la fe en este tiempo a pesar de las adversidades. Este programa nos permitió vivir a la distancia, pero con mucha fuerza, la fe y comunión en tu nombre. Te agradecemos por todos los dones que se ponen al servicio de este, que disponen de su tiempo y su esfuerzo. Y te agradecemos por todos los que nos acompañan del otro lado de la pantalla, dándonos todo su apoyo. Te pedimos, Señor, que nos permitas seguir cumpliendo muchos años más de programa, pero que sobre todo nos ayudes a vivir en la fe cerca de ti. Porque tú solo eres la fuente, esa fuente de amor, de esperanza, esa fuente de comunión y de vida en abundancia. Lo encomendamos todo a ti, Señor. Amén. Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Ahora pasamos a nuestro segmento de entrevistas. La entrevistada de hoy, como ya lo anticipáramos, es la señora María Esther Norval, de Carmen de Patagones, en el Distrito Sur. Actualmente, una de las consejeras de la Fundación Protestante Hora de Obrar. miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de la Comarca Viedma Patagones y miembro de la Comisión Directiva de la Congregación Evangélica Semillas del Sur. Valeria Soto, también de Patagones, es quien le realiza la entrevista. Bienvenidos a todos y a todas a este espacio de la entrevista de Noti Mujer. Estamos aquí en la localidad de Viedma, portal de la Patagonia. Y desde este lugar voy a oficiar de corresponsal para toda la comunidad entrerriana y para todas las mujeres que nos ven en distintos lugares del país y del mundo. Vamos a hacer una entrevista en este momento a una integrante de la Congregación Semillas del Sur. Me refiero a María Esther Norval. ¿Cómo estás, María Esther? Hola, Vale. Contenta y agradecida a las mujeres entrerrianas por esta invitación y también por compartir este espacio que, bueno, venimos las mujeres de otras regiones, de otros territorios. También seguimos a Noti Mujer, así que ser parte de esta comunidad de mujeres. Yo también me siento muy agradecida. Hoy en un día muy frío, por eso estamos haciendo esta entrevista al lado del fogón. Y la palabra gratitud o agradecimiento es la palabra clave y tema de la entrevista de hoy. Ese agradecimiento a nivel personal, pero también ese agradecimiento llevado a la Biblia que podemos ver de dos formas, en dos niveles. Podemos ver un agradecimiento que se daba en todo el pueblo a nivel comunitario. De hecho, la comunidad judía tenía muchas fiestas de acciones de gracia. Y también en su contexto individual, donde vemos personajes que agradecen. Hay varias situaciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento, ¿qué nos podés hablar del agradecimiento de forma comunitaria? Cuando pienso en el Antiguo Testamento, lo primero que se me viene a la mente es el Éxodo. Cuando se abre el Mar Rojo y los israelitas son liberados de la esclavitud. Recuerdo que Moisés y su hermana Miriam entonan un canto de gracia y de salvación, donde evocan a Dios como su Señor, como su Salvador, y haciendo como un pacto de su glorificación y ensalzamiento. En cuanto a otros libros, están los Salmos, que surgen en un contexto judío y son frutos de esa espiritualidad. Se dice que el libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos por excelencia. Gran cantidad de himnos que hoy cantamos todavía son sacados de los Salmos. Los Salmos transmiten en su contenido todos los momentos de la vida con una profundidad increíble. Me gustó una vez que leí una definición de un teólogo brasilero que se llama José Bertolini sobre el origen de los Salmos. Él decía que los Salmos estaban escritos por la vida y las luchas del pueblo. Eso me quedó como muy lindo. También hoy, al igual que los judíos, esas expresiones de esperanza que alientan a los hombres y mujeres, en la medida que tenemos los mismos sueños de aquella época, que es luchar por un mundo mejor y por más justicia. Hablaste de textos a nivel general, pero ¿hay alguno donde se menciona el agradecimiento personal que te lleve a vos? O sea, ¿te invita a agradecer a Dios específicamente algún texto que vos tengas en mente? Sí, de los Salmos, el 28.7, que dice El Señor es mi fuerza, mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo mi ayuda, mi corazón salta de alegría, en cánticos de acción de gracia, algo así. No lo recuerdo específicamente, pero creo que bastante aproximado. Este Salmo me inspira fuerza, esperanza, es un recurso para cuando uno está angustiado, agobiado, y creo que también es como que nos dice que todo va a pasar y podremos volver a encontrarnos y podemos volver a cantar. Ese es como un mensaje que le encuentro muy lindo, que ningún dolor es eterno, ¿no? Y uno puede rehacerse y volver a cantar. Eso es lo que siento con ese Salmo. Después hay otro Salmo que en mi vida personal tiene una connotación muy fuerte, que era el Salmo de mi mamá, el 116, que ella me lo pedía en repetidas ocasiones, que se lo lea cuando estaba enferma. Es un Salmo de suplica individual, pero también de oración de acción de gracia. En sus momentos de... Yo se lo leía y ella lo iba susurrando. A ella le gustaban mucho los Salmos y también me transmitió de alguna manera ese sentimiento. Y también podíamos evocar la bendición y el regalo que tenemos, este de que yo hablo de volver a empezar, de sanidad. Yo creo que los Salmos muchísimos tienen una connotación de sanidad y que nos fortalecen y nos ayudan en los procesos de transformación. Al menos en mi vida quizás herencia también de haber participado y haberlo vivido con mi mamá, pero son muy bellos. Me quedé pensando en esto de la importancia que tienen no solamente los Salmos, sino otros textos del Antiguo Testamento donde comunitariamente se expresa el agradecimiento a Dios. ¿Qué aporte pensás que se puede sacar de esos textos a las comunidades de fe hoy? ¿Qué es lo que necesitaríamos tomar como comunidad de fe para reactualizar ese valor? Y en todo caso, ¿pensás que puede llegar a estar un poco relegado la celebración de agradecimiento y la gratitud hoy en día en nuestras comunidades? Sí, depende. Yo creo que el agradecimiento está íntimamente ligado al sufrimiento, ¿no? Porque es como que luego de transitar una situación uno valora mucho más el agradecimiento. Y a niveles comunitarios, si somos una comunidad misericordiosa donde se practica la empatía con el hermano, el amor al prójimo, deberíamos ser agradecidos, ¿no? Es así. En lo individual, a veces en esta sociedad que vivimos actualmente, es como que el agradecimiento pasa hasta haciéndonos un poco más egoístas, porque como que es una autoayuda y se pierde el encuentro con el otro, ¿no? La sociedad hoy en día muchas veces le cuesta pedir o nos cuesta ir al encuentro del otro. Pero en las comunidades de fe yo creo que se vive eso como acción de gracia en muchísimas ocasiones, en los encuentros, no sé, en los encuentros de mujeres, en los encuentros de varones, de comunitarios, en los cultos. Y donde está presente la gratitud es como una consecuencia del Espíritu Santo también para mí, que se traduce en amor, alegría, paz, confianza, amabilidad, no sé. Y yo creo que también podemos cultivar la gratitud como comunidad en algo que no practicamos demasiado, que es la bendición. El acompañar al otro bendiciéndolo y ahí sentimos esa acción de gracia de dar y recibir. También para mí, al menos es muy fuerte la culminación de nuestros cultos, la bendición del pastor o del oficiante del culto cuando nos da las palabras de envío que dice el Señor te bendiga, te guarde, el Señor te mire con agrado, que te extienda su mano, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Eso es una acción de gracia como que te vas en paz y te sentís protegida por Dios. y eso a mí me causa mucha gratitud. Gracias, Marín, por estar acá en este espacio. Gracias por esta entrevista. Y bueno, un abrazo grande a todas las mujeres. Bueno, te agradecemos el haber estado acá y nosotros nos despedimos de este espacio de entrevista agradeciendo a todos los que nos han mirado y seguimos con Noti Mujer. Mujeres con fe cambiando las cosas caminos de ayer que hoy nos convocan. No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios por su buen comportamiento Dios le dio la protección. La mujer samaritana junto al pozo de Jacob a la fuente de Aguasipas por sorpresa descubrió Mujeres con fe cambiando las cosas caminos de ayer que hoy nos convocan. Fue María Magdalena a la tumba a llorar pero al ver que no estaba fue corriendo a proclamar muchas eran las mujeres que ayudaban a Jesús cuando andaban por los pueblos anunciamos salvación Mujeres con fe cambiando las cosas caminos de ayer que hoy nos convocan y muy pronto desde el pozo hacia el pueblo retornó y por dar su testimonio mucha gente le creyó a este encuentro de mujeres El Señor nos invitó para amarnos de su gracia y darnos su bendición Mujeres con fe cambiando las cosas caminos de ayer que hoy nos convocan que hoy nos convocan y seguimos en este día tan especial con los festejos por el primer año de nuestro tan querido Noti Mujer Dios es quien nos ha creado y por eso queremos compartir unos versículos del Salmo 104 que dice así Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo Tú les das y ellos recogen abres la mano y se llenan de lo mejor Los seres humanos producimos y elaboramos nuestro alimento para el sustento diario y lo hacemos para y por la gloria de Dios Es por ello que les invitamos a compartir el próximo segmento de Cocina y Huerta Hola chicas, bienvenidas Bueno, quiero empezar con un versículo bíblico que encontramos en Efesios capítulo 5 versículo 29 y dice así Porque nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con su iglesia Y bueno, de esto se trata este segmento de Huerta y Cocina de poder pensar juntas de qué manera podemos cuidar nuestro cuerpo alimentarlo alimentarlo sanamente ¿Sí? Así que bueno vamos ahora mismo a ver lo que tienen para nosotras en esta oportunidad Silvia y Verónica de Refino que nos van a mostrar una hermosa Huerta y nos van a dar algunos consejos ¿Vamos a verlo? Hola chicas ¿Cómo andan? Espero que estén bien Hoy para este Noti Mujer tenemos una entrevista con Silvia Wissner ella nos va a mostrar su Huerta Bueno Silvia vemos lo que nos tenés para mostrar Hola Vero ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo andan? Soy Silvia Wissner y quería invitarlos a ver la Huerta de mi casa Para mí es maravillosa ¿Y por qué digo esto? Porque me encanta la idea de tener una Huerta en la casa lo de llevar productos frescos y jugosos a la mesa planificar las comidas con lo que uno tiene en el momento en la Huerta saber que son el producto de nuestro cuidado y dedicación eso nos reconforta la alegría es una experiencia única y de chiquita mi papá siempre me compraba semillas para que se pare la Huerta Sabemos qué es lo que estamos consumiendo porque sabemos qué productos estamos usando cómo la mantenemos para cuidarla Vengan vamos a verla Acá se las muestro tengo de todo un poco repollos rúcula lo que hago después de una lluvia cuando la tierra está bien tierna es arrancar y quitar las malezas todos los yuyos por acá tengo plantines de acelga que acabo de trasplantar las plantas de morrón y lo que hago es ubicarlas también según la asociación beneficiosa ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo yo acá tengo brócoli con cebolla espinacas con lechuga una planta de col rizado zanahoria esto ayuda a que las plantas se beneficien unas de otras ya sea para obtener plagas como para su buen crecimiento y otra cosa que practico es hacerlo todo en luna menguante preparo la tierra y siembro directamente lo que ya va a cosecharse en su lugar de origen y hacerlo en la luna menguante me trae muy buenos resultados lo hago con todas las hortalizas y también roto los cultivos para mejorar la fertilidad de la tierra y si es necesario también la fertilizo y lo que hago es todos los meses volver a sembrar todo de nuevo trasplanto los plantines que ya son más grandes y siembro todo de nuevo desde lechuga remolacha brócoli para así asegurarme tener todos los meses cosecha que lindo Silvia lo que nos mostraste que hermosa quinta que tenés bueno ahora no sé si nos podés contar un poco con el respecto a las plagas y cómo haces para combatirlas y si tenés algún tip para para las que quieran hacer huerta y y quieran y quieran y quieran tomarlos como ejemplos a tus consejitos y bueno no todo siempre es color de rosa dependiendo del clima de las temperaturas los huertos cada huerto en algún momento se ve afectado por alguna plaga por alguna enfermedad o por animales nuestras propias mascotas yo acá trato de que sea lo más natural posible porque lo estamos consumiendo nosotros y queremos que sea sano pero la verdad es que si nos ataca una plaga se corre el riesgo de perder gran parte o toda la cosecha entonces yo lo voy bien pruebo con ecológicos pruebo con nada y si no me da resultado opto por un producto clínico por ahí trato de no hacerlo o de aplicarlo en la misma huerta sino en los alrededores porque tengo mucho como plaga el bicho bolita que me come cuando trasplanto de los almácigos las plantitas tiernas me las come y trato de no hacerlo pero lo voy bien si llega a ser necesario lo amo en conclusión estoy muy contenta con mi huerta porque me brinda muchos productos de todo un poco más que agradecida y también muy agradecida por la invitación al Noti Mujer que bueno Silvia lo que mostraste me encantó tenés una hermosa quinta bueno chicas la verdad que yo creo que aprendimos mucho con esto que nos mostró ella con su huerta cómo trabaja y la verdad que está muy linda bueno nos vemos en el próximo bueno que me quedó unas ganas de visitar personalmente esa hermosa huerta de probar de probar esos productos de conversar con Silvia y vamos ahora con la parte de cocina de la mano de nuestra querida Mirta Becker de Crespo Buenas noches Buenas noches audiencia de Noti Mujer hoy estamos hablando sobre las semillas en especial sobre la nuez la nuez crece en un árbol llamado nogal que se hace muy muy grande y también tiene muchas propiedades hoy hablaremos por ejemplo que es muy bueno para el cerebro como se darán cuenta la nuez tiene la formita del cerebro también ayuda a reducir el colesterol hace que nuestro hueso y nuestro cuerpo sea más fuerte tiene antioxidantes natural nos ayuda a controlar el Alzheimer también nos ayuda en el sistema digestivo para que funcione mejor nos ayuda a que podamos dormir mejor y también tiene vitamina E que es muy bueno para la piel y para el cabello la nuez por ejemplo tiene muchas utilidades hoy trajimos algunas solamente la podemos encontrar en leche en preparación ensalada como la ensalada Waldorf que lleva apio manzana verde nueces en preparaciones como parificados en brownies y aquí también tenemos harina de nuez como verán que sirve para galletitas o también otro tipo de panificados también lo podemos encontrar en pasta en mantequilla en aceite infinidades de aplicaciones también y acá hoy podemos encontrar algunas de las nueces que podemos encontrar en nuestra zona que es la nuez pecán acá está sin pelar acá está pelada acá está la nuez mariposa muy conocida acá encontramos otras semillas como el maní en ese caso sin pelar la semilla de canola la semilla de girasol la almendra castaña de cajú por aquí tenemos sésamo blanco la chía aquí tenemos mijo aquí tenemos lino maní y la nuez moscada espero que le haya gustado todas las aplicaciones que se le pueden dar y todas las propiedades que tiene la nuez espero que lo puedan aplicar en su cocina o en su vida diaria nos vemos en el próximo Noti Mujer gracias gracias Mirta y bueno para despedirnos también lo vamos a hacer con un versículo que encontramos en primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y dice así que Dios mismo el Dios de paz los tenga a ustedes y nos tenga a nosotras perfectamente sanas y nos conserve en todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo este es un hermoso deseo que nos hacemos mutuamente y las saludo hasta que nos volvamos a encontrar chau chau hoy en la reflexión nos acompañan dos invitadas ellas son madre e hija de tres arroyos de la iglesia reformada Cristina Frederiksen y Geraldina Prinsen buenas tardes que gastos compartir estos momentos junto a todas ustedes a continuación compartiremos una lectura bíblica de la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 de los versículos 15 a 17 que nos dicen así que la paz de Cristo reine en sus corazones pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo y sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza instruyanse y amonéstense con toda sabiduría cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos himnos y cantos inspirados todo cuanto hagan de palabra y de obra háganlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él hemos escuchado un texto lleno de desafíos de grandes desafíos para estos tiempos en los que estamos viviendo ¿cómo hacer para mantener la paz en nuestros corazones? ¿cómo mantener la paz cuando estamos tan preocupadas por todo lo que sucede a nuestro alrededor? preocupada por la salud de nuestras familias por la de nuestros amigos y conocidos preocupadas por las finanzas por el trabajo por los estudios en fin la lista es larga también vemos en las redes sociales muchas instituciones que se encuentran pidiendo ayuda porque no dan abasto pedidos de sangre de concentradores de oxígeno de alimentos para entregar las bolsas a quienes las necesitan todo todo eso está dentro de nuestras cabezas y muchas veces dentro de nuestros corazones y entonces ¿cómo mantener la paz en medio de este remolino? el texto nos dice que la paz de Cristo reina en sus corazones pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo y sean agradecidos entonces se nos ocurre pensar en ese momento del día en ese momento de la semana en que logramos encontrar esa paz ese himno que llega a nuestra mente y que sin darnos cuenta estamos talareando o ese pasaje bíblico que surge de la nada es una bocanada de aire que nos renueva el espíritu que nos llena de energía y de alegría energía que nos sirve para seguir adelante que nos inspira en nuestro trabajo comunitario esa alegría que compartimos con quien esté a nuestro lado ese sentimiento de serenidad que queremos transmitir a todas para mostrarles que encontramos encontrarnos en armonía y unidad nos fortalece y que en unidad podemos hacer mucho no solo encontrar esa energía y alegría en unidad somos más fuertes y nuestras obras son numerosas y agradecemos de corazón por ese accionar no solo individualmente sino que también en unidad agradecemos hoy extrañamos tanto esos abrazos que antes eran tan comunes y por eso hoy agradecemos nuestro accionar con él y por nuestro accionar todo lo que tenemos en nuestro interior son aquellos conocimientos o vivencias que hemos recibido durante los muchos años alegrías alegrías tristezas humildad soberbia solidaridad egoísmo todo lo que sentimos y conocemos y es por eso que el apóstol nos insta por medio del texto a que nuestros conocimientos y nuestro accionar sea el que recibimos por medio de la palabra de Cristo porque la enseñanza que recibimos de Cristo es la más pura y honorable todo lo que somos se lo debemos a la gracia de Dios y por eso debemos ser agradecidas en todo momento la palabra siempre se encuentra presente en nuestras actividades una clase de escuela bíblica la preparación de nuestras celebraciones los devocionales de algún encuentro o quizás en ese momento del día que encontramos para nosotras mismas ¿por qué será así? porque con esas palabras de enseñanza que nos transmite Cristo fortalecemos nuestros sentimientos y nuestras propias acciones porque a través de ella nos llenamos de la paz de Dios y por medio de esa paz actuamos en unidad y con amor para todos aquellos que nos necesitan extendemos nuestras manos en solidaridad con aquellos que muchas veces no conocen el amor de Dios pero a pesar de ello no bajamos los brazos pero todo esto no es en beneficio propio todo nuestro accionar es para la gloria de Dios y de toda su creación ese debe ser nuestro mayor rebosijo así las invitamos a todas a encontrar esa paz de la que nos habla Pablo pero no la guardemos para nosotras solas por el contrario compartamosla para llenar los corazones de nuestro prójimo para inundar de paz los corazones de aquellos que necesitan un apoyo una mano amiga un consejo alguna palabra de aliento que una de nuestras metas sea esparcir con amor la paz de Cristo para la gloria de su Rey y demos gracias al Señor quien nos guía y cuida a cada instante una canción muy conocida por nosotras dice Señor Señor que pueda ser instrumento de tu paz donde haya odio que yo ponga el amor y donde ofensas hay que yo brinde el perdón donde hay discordia que procure la unión oremos te agradecemos Señor el poder encontrarnos por medio de este espacio te pedimos que tu paz llegue a los corazones de cada una de nosotras que nos podamos sentir unidas y atentas para ayudarnos unas a otras te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos y por sostener nuestras manos en las luchas que debemos enfrentar te damos gracias por nuestras vidas y por todo lo que tenemos te pedimos que perdones nuestras faltas y que nos otorgues esa paz todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús Amén Agradecemos el poder compartir este espacio este momento con todas ustedes esperamos que les haya gustado y les mandamos un saludo y cariños muy grandes de los interesadores Gracias Señor por la alegría Gracias también por el dolor Gracias porque tú siempre nos sostienes con amor gracias por cada arco iris gracias por el amanecer gracias por que al final del día vuelve a anochecer gracias por el pan cotidiano gracias por el pan cotidiano gracias por el amor gracias por el amor siempre más de tu verdad gracias por tu palabra gracias por el amor gracias por la alegría gracias por la invitación gracias por la inspiración En el mes del Padre, el equipo de Notri Mujer quiere saludar y homenajear a todos los papás deseándoles muchas felicidades y bendiciones. Gracias, muchas gracias Dios, porque te has manifestado en nuestras vidas a través de cada uno de nuestros padres. En tu plan de amor, a cada una nos diste un Padre, para que ellos nos formaran, guiaran por el camino correcto con un corazón agradecido. Gracias te damos por sus vidas, porque cada una recibió lo mejor de ellos, como protección, sostén y valores. Gracias por las palabras de aliento, confianza, la escucha, preocupaciones, dándonos la ayuda necesaria y apoyo en todo momento. Gracias por la paciencia, fortaleza y la gran labor de ser papá. Gracias, porque también has perdonado nuestros errores, siendo justo con tus hijas. Hoy aquí venimos las hijas a dar gracias por todo lo que recibimos a través de nuestros padres y tu bendición derramada amorosamente sobre nosotras. Amén. Gracias. 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 Bienvenidos a todos a este espacio del Noti Sinodal. Comenzamos transitando el recorrido por las diferentes congregaciones de la IERB. Y para comenzar nos vamos hacia el Paraguay, allí en la congregación de Santa Rosa del Mondaí. La comunidad ha recibido como regalo una rosa de Lutero hecha en mosaitismo, así que fue instalada en la comunidad de Santa Rosa, en el templo más propiamente, el día 25 de abril. Seguimos en el Paraguay porque en la congregación evangélica de Nacundaí Sur, en la perteneciente a la ciudad de Raúl Peña, ahí en Paraguay, se estuvo inaugurando un nuevo templo, el templo de Naranjín. Los jóvenes del Distrito Uruguay de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata han lanzado una nueva revista que se llama Identidad Hierpina, donde ellos cuentan las diferentes actividades que tienen entre los jóvenes del Distrito. ¿Qué es el Distrito Entre Ríos? En el Distrito Entre Ríos se ha formado un grupo de diaconía que se ha encargado de sistematizar todas las obras diacónicas de nuestra Iglesia Evangélica de Río de la Plata y nos acompaña ahora Norma Germán, quien nos estará contando un poco al respecto. Hoy queremos compartir el proyecto llamado La Diaconía en el Distrito Entre Ríos de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata Diagnóstico y perspectivas. Durante el año 2020, el Consejo Asesor del Distrito Entre Ríos aprobó este proyecto a instancia de cuatro mujeres del Distrito, trabajadoras sociales que han indagado siempre y han trabajado siempre en torno a la diaconía y Alicia como estudiante de teología. ¿Qué nos proponemos con el proyecto Diagnóstico y perspectivas de la diaconía del Distrito Entre Ríos? Justamente eso, poder encontrarnos, poder redescubrir, poder visibilizar todos y cada uno de los proyectos diacónicos que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro distrito. La convocatoria fue muy bien recibida, pudimos conectarnos con cada uno de los proyectos, proponerles este encuentro a pesar de la distancia, poder mantenernos juntos y ver cuáles son las necesidades y cómo crecer juntos. Estamos ya en el segundo momento del proyecto, dado que el diagnóstico culminó en el mes de mayo, con un informe final, donde pudimos ver la gran cantidad de proyectos que tiene nuestro distrito, no solo las grandes obras diacónicos, como pueden ser el Sanatorio Evangélico de Ramírez o la Colonia de Ancianos, sino aquellos proyectos que son llevados en silencio, que requieren mucho del esfuerzo especialmente de las mujeres y que están sostenidos desde la fe y la fortaleza de cada una de nuestras comunidades. El 12 de junio se estuvieron reuniendo por Zoom todos los estudiantes de Teología de la IERP, estudiando actualmente en la red, con la nueva comisión ministerial, cuyo coordinador es el pastor Jonathan Mitchell y también estuvo presente en la reunión nuestro pastor presidente, Leonardo Schindler. La pastora Mónica Gilman nos ha compartido esta bella noticia que en su comunidad se están celebrando el 112 aniversario de la Colonia de Ancianos. Este proyecto nace a raíz de un grupo ecuménico de mujeres que piensan en las necesidades del pueblo y de la zona y hoy ya están celebrando 112 años de trabajo. Es por eso que la comisión directiva ha realizado un acto en el cual han hecho un aplauso a las 10 y media de la mañana y uno a las 16 y 30, como homenaje a todas aquellas personas que ponen cada día su talento al servicio de los demás. Nos acompaña ahora Walter Lindt, quien actualmente está en la congregación de Aldea Protestante y él es miembro de la Fundación Hora de Orar. Así que nos estará contando cuál es su función dentro de la Fundación como también las próximas actividades previstas. Gracias Irene, Alicia, por convidarme a contar un poquito sobre la Fundación Hora de Orar. Yo estoy en la Fundación, en el Consejo de la Fundación, desde hace seis años y pico. Los consejeros somos nombrados por la Junta Directiva de la Iglesia como parte de las atribuciones que tiene la fundadora de la Fundación y en principio estuve como suplente y ahora ya hace dos cargos que estoy como tesorero. Actualmente, en mi último periodo dentro de la Fundación, dentro del Consejo, que puedo estar todavía como tesorero. Así que al final de este periodo van a ser ocho años que estoy dentro del Consejo y es lo máximo que se puede estar. En cuanto a la función de la Fundación, Hora de Orar es como el brazo diacónico de la Iglesia, digamos. Es la estructura que permite contener y trabajar y acompañar, conseguir recursos, gestionar, inclusive monitorear y hacer luego todas las rendiciones de las obras que nuestra Iglesia tiene en cuanto a la diaconía. Un trabajo que se ha ido complejizando con los años porque cada vez más las contrapartes que colaboran económicamente con nuestras obras son cada vez más exigentes en cuanto a las rendiciones, en cuanto a los objetivos, en cuanto al monitoreo de todo lo que se hace y entonces cada vez más se ha hecho necesario todo un equipo cada vez más profesional que trabaje en todo esto y bueno, nosotros como consejeros, acompañando todo el trabajo del equipo que en realidad es el que está día a día después acompañando a las distintas obras de nuestra Iglesia a través de la Fundación. En cuanto a los proyectos que hay a futuro, la Fundación ha ido pasando en estos años desde su creación allá por el 2013, si no mal recuerdo, primero por un periodo de conformación que eso llevó su tiempo en donde hay que posicionarse ante el Estado y ante otras organizaciones y darse a conocer y mostrar lo que se hace y lo que se trabaja y eso llevó todo un proceso también inclusive con la AFIP y demás, pero hoy ya mucho mejor posicionada nuestro compromiso va en cuanto a irnos posicionando mejor ante la propia Iglesia y que la propia Iglesia pueda ver como propia la Fundación y no como un agente externo que no sabemos bien qué hace. Así que agradezco muchísimo que me hayan convocado para contar esto también. Hoy el Consejo está muy abocado a trabajar hacia adentro de la Iglesia y a que la propia Iglesia asuma como propia la Fundación y así como una linda novedad por ahí puedo contar que después de un largo proceso de selección muy, muy, muy exhaustivo pudimos ser seleccionados por la Unión Europea lo que es maravilloso porque no es muy fácil acceder a ese ámbito para acompañar los proyectos de pueblos originarios que tenemos en Misiones y poder ampliar mucho más el trabajo que hay ahí. Así que estamos felices por haber logrado eso. Fue un proceso de selección muy grande en donde participaron tal vez algo más de 100 organizaciones y quedamos dentro de las únicas tres elegidas para recibir fondos de parte de la Unión Europea para acompañar estos proyectos. Así que felices por eso. Y bueno, una vez más gracias por haberme convidado a contar un poquito aunque sea así resumidito el trabajo de la Fundación en nuestra Iglesia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Volvemos a Uruguay para mostrarte la Iglesia en Montevideo El Pastor Granados nos manda las imágenes realizadas por uno de sus jóvenes mostrándonos su Iglesia que es la primera Iglesia protestante construida en Montevideo. La Iglesia de Montevideo Y recuerden que ya estamos próximos al Encuentro Virtual de Mujeres que se realizará este 24 de julio a las 19 horas de Argentina y Uruguay y 18 horas del Paraguay organizado por la Copromu conjuntamente con la Comisión del Encuentro Sinodal de la IER. Así que están todas invitadas. Consulten en sus congregaciones cómo hacer para participar. Llegamos al final de esta edición del Noti Sinodal y seguimos con más Noti Mujer. Las mujeres del Distrito Entre Ríos apenas comenzó la pandemia en el año pasado en donde comenzamos con las restricciones y estuvimos en esta cuarentena absolutamente cerrada. Enseguida dijimos tenemos que hacer algo para mantenernos unidas para mantenernos activas y nos dimos cuenta que la forma la forma que realmente podíamos hacerlo era a través de la virtualidad y encontramos que la forma justamente de llegar a esto era a través de un programa y así nació Noti Mujer y el nombre justamente tenía que ver con eso a ver de ir buscando noticias generando esta como onda positiva y así de esta manera tan simple y tan profunda al mismo tiempo es que nació el Noti Mujer. Queremos comentarte también sobre la creación de los diferentes espacios dentro del Noti Mujer y bueno para ello vamos a partir desde el momento en que nos reunimos por primera vez ahí nos convocamos mujeres de diferentes partes del distrito Entre Ríos con diferentes edades diferentes profesiones diferentes gustos y expectativas y bueno y de ahí surge la riqueza en la diversidad de propuestas en los diferentes bloques una de las primeras propuestas fue a mover el cuerpo ¿se acuerdan? las chicas nos proponían expresar con nuestro cuerpo la música y el canto esta propuesta llegó a reunir cuatro generaciones de mujeres al son de la música uno de los grandes objetivos del Noti también fue conocer a diferentes mujeres que nos representan en distintos lugares de la IER y así surge la sección de entrevistas y donde todas ellas esas mujeres nos han dejado su opinión y su sabiduría sobre los diversos temas que hemos desandado a lo largo de todo este año que luego también dan origen a otro fragmento que se desprende del Noti que se llama de Mujer en Mujer que también nos acompaña cada mes para conocer un poco más de la vida podemos decir familiar de cada una de nuestras entrevistadas otro de los primeros segmentos también es el espacio de la reflexión cada mes tenemos un texto bíblico que nos acompaña durante todo el Noti Mujer y sobre el cual desarrollamos el programa en esta sección conocimos a diferentes mujeres muchas de las cuales son pastoras y otras son laicas que nos acompañaron con el mensaje bíblico tan necesario para nuestra vida cotidiana seguramente notaron que lo que atraviesa todo el Noti Mujer es la música y el canto tenemos una gran diversidad y riqueza en talentos musicales dentro de los cuales hay músicos y cantantes de diferentes congregaciones que nos han acompañado y que nos han regalado sus interpretaciones pero también detrás de escenas cada mes el grupo de música del Noti se reúne para grabar tanto la música como el canto que nos acompaña en cada mes en cada presentación otra de las secciones que sabemos que a ustedes les gusta mucho es la de cocina y huerta y contamos con especialistas en el tema cada mes nos acompañan dándonos tips y orientándonos tanto en la cocina como en la huerta como mujeres cristianas desandamos también experiencias de amor en la cocina en el cuidado de la huerta en la naturaleza toda es un continuo pensar en el bienestar y de las personas que nos acompañan y la última de las secciones que hemos incorporado recientemente es la de noticias sinodales antes hablaba de la riqueza y diversidad de dones y talentos todos estos dones se activan inspirados por el Espíritu Santo en las diferentes congregaciones que tenemos dentro de la IER y en una de las tantas reuniones que tuvimos por Zoom surgió la necesidad de poder conocer esas actividades que nos representan y que muestran nuestra identidad y herpina así que con gran alegría cada mes recolectamos diferentes actividades para compartir con ustedes el loti es un espacio en continua construcción en el cual como mujeres nos convocamos nos conocemos nos alentamos y para crecer en pos de la edificación del reino de Dios y bueno si estamos de cumple nos contó Estela como surgió esta idea del noti mujer nos contó Alicia de que manera se formó el equipo y como fuimos pensando los distintos segmentos y bueno contarles eso es un programa en continua construcción y en continuo crecimiento con las ideas que nos dan ustedes también con las sugerencias continuamente nos reunimos en el equipo seguimos pensando de qué manera seguir creciendo tomamos todas las sugerencias que ustedes nos hacen personalmente a cada una de nosotras y por medio también del grupo de Facebook y bueno por eso estamos en movimiento en crecimiento y en continuo aprendizaje y algo muy importante que tiene el noti es que lo disfrutamos mucho es un programa que lo hacemos pensando en qué les gustaría ver a ustedes y también qué nos gustaría ver a nosotras así que el noti significa todo eso y mucho más por eso vamos a ver algunas de las integrantes del noti que tienen para contarnos qué significa el noti para ellas y para todas nosotras vamos a verlas para mí noti mujer es fortalecernos y permanecer unidas en comunión con nuestras hermanas en la fe para mí el noti mujer es servir y compartir porque ponemos nuestros dones al servicio de los demás para estar unidas y compartir con ustedes la buena noticia de Jesús su vida sus enseñanzas su amor a través de todas las secciones del programa que los cumplas que los cumplas que los cumplas feliz y llegamos a la sección de los invitados musicales hoy en este segmento les queremos presentar al coro de Alía Protestante dirigido por Lili Herd también queremos contarles que este coro ensayó todo el año pasado de manera virtual y este año lo viene haciendo solo un grupo del total del coro espero les sea de su agrado y lo disfruten mucho ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya gustado el programa y queremos agradecer a nuestras invitadas María Esther Norval y Valeria Soto a Silvia Wissner con su huerta a Cristina Frederiksen y Geraldina Prinzen por su mensaje y al coro de Andrea Protestante El mes de junio se viene con todo El sábado 3 a las 18 horas de mujer a mujer por María Esther Norval El sábado 17 a las 17 horas Noti Mujer Y el sábado 24 el primer encuentro sinodal virtual de Mujeres de la IER A las 18 horas en Paraguay y a las 19 horas en Argentina y Uruguay Si te gustó el programa ponele me gusta y compartilo en tus grupos y en tu Facebook Les agradecemos a todas por seguirnos y les deseamos muchas bendiciones Mujeres con fe Cambiando las cosas Caminos de ayer Que hoy nos convocan No fue fiel y cumplidora De los mandatos de Dios Por su buen comportamiento Dios le dio la protección La mujer samaritana Junto al pozo de Jacob A la fuente de aguas y paz Por sorpresa descubrió Mujeres con fe Cambiando las cosas Caminos de ayer Caminos de ayer Que hoy nos convocan Fue María Magdalena A la tumba a llorar Pero al ver que no estaba fue corinido Próximo 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 Próximo